O sea, no puedo entender cómo se obsesionan tanto con la Kings League Dios santo, cuánta plata puso Piqué para estos premios Para que sigan promocionando su liga de mierda Piqué, tu liga de mierda es una mierda Piqué, tu liga no es lo mejor que hay en Twitch y nunca lo va a ser Como no fuiste nunca el mejor central español Porque cuando jugabas al lado de Puyol, era mejor Puyol Cuando jugaste al lado de Ramos, era mejor Ramos Tu liga es una mierda Lo siento Lo siento Siempre fuiste discreto como jugador de fútbol Y también sos discreto creando cosas en stream Emma, España casi pierde el Mundial por vos porque hiciste el penal más estúpido en la historia Paraguay Mirá que hay que hacerle un penal a Paraguay Que no le podían hacer un gol a nadie y casi le regalás un penal Te tuvo que salvar Casillas Tenés que agradecerle todos los días a la vida a Casillas Y además aquí la está más buena